Un truco con Syndra que quizás no sabías El primer truco que muy poca gente sabe con Syndra Es que puedes meter un stun invisible ¿Cómo funciona esto? Básicamente haciendo el combo al revés Normalmente la gente aprieta el Q-E Pero hay una manera de hacerlo un poco más Impredecible, por decirlo de cierta manera Que sería el E-Q Básicamente al revés